y a propósito de acontecimientos artísticos hay uno que de algún modo uno lo puede ver mediáticamente está conmoviendo al Uruguay entero pero antes de llegar a él déjenme pasar por otro pasar por una estación antes de llegar a Estación Central y pasar por Islandia o mejor dicho pasar por poemas encontrados lejos de Islandia pues es la obra poética del querido amigo además periodista y por supuesto poeta Roberto López Belloso que obtuvo en el marco de la Feria Internacional del Libro algunos pocos días atrás el premio Bartolomé Hidalgo a poesía en el marco en el marco además de la premiación 2020 en el marco de una feria que nunca se llegó a realizar así que abro los brazos para saludarle para agradecerle y para felicitarle antes que nada a Roberto López Belloso el poeta premiado buen día y bienvenido Roberto buen día Alejandro muchas gracias un placer estar acá y muy agradecido por esas felicitaciones nosotros tuvimos posibles instancias previas en el marco del ciclo escritores a mano que ya lleva dos años sin hacerse y que por circunstancias diversas vinculadas a tu agenda no lo pudimos concretar pero que en todo caso se van a imponer como absolutamente necesarias para ya lo anunciamos el año próximo cuando el ciclo retome ¿de acuerdo? será un placer bueno nosotros nos conocemos hace mucho tiempo Roberto y a mí siempre me asustan un poco las ideas nacionalistas chauvinistas xenófobas bueno a estas últimas las combato definitivamente y que en Uruguay puedan dar cuenta de una especie de somos tan chiquitos tan modestos tan frágiles tan entre dos montañas grandes como Brasil y Argentina tan insignificantes somos tan poquita cosa que somos los mejores del mundo combato esa idea porque además creo que mucha de esa idea no tiene correlato objetivo sin embargo sin embargo contradiciendo este paradigma che somos pocos desde el 80 para acá tres premios Cervantes epa algo debe significar ¿no? sí sin duda sin duda de la literatura uruguaya o sea hay una gran literatura uruguaya por las razones que podemos estar horas hablando y tratando de identificar la arqueología de por qué se da eso pero indudablemente los tres premios Cervantes Onetti en el 80 Ida Vital en el 18 y ahora en el 21 Cristina Perry Rossi son emergentes de una de una literatura que ha dado grandes nombres a la a la lengua española y probablemente en el caso de Cristina Perry Rossi es donde esto se ve con mayor claridad por un lado Alejandro vos lo sabés y tu audiencia lo sabe un escritor es un animal irrepetible por lo tanto Cristina Perry Rossi antes de ser una escritora mujer antes de ser una escritora uruguaya antes de ser una escritora en lengua española es una escritora secas o sea es el mundo literario de Cristina Perry Rossi reflejándose en toda su expresión lo que fue premiado con mucha justicia en esta ocasión sin embargo también es todas esas otras cosas es decir indudablemente Cristina Perry Rossi forma parte de la tradición de la literatura uruguaya dentro y fuera de eso forma parte de algo descolocado que es si lo miramos de manera de manera literal debería ser como una caja china adentro de la literatura uruguaya que es la literatura de mujeres uruguayas pero si lo miramos como es en realidad es algo que que trasciende también la literatura uruguaya y que en cierta medida aunque parezca paradójico es más grande que eso y cuando hablamos de la literatura uruguaya escrita por mujeres estamos hablando de y de Avilariño por supuesto estamos hablando de 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 Juana Ibarburú estamos hablando de María Eugenia Ferreira estamos hablando de Amanda Berenguer pero estamos hablando también de las escritoras uruguayas de hoy yo creo que por eso el 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 Cervantes a Cristina Peri Rossi alguien que cuesta mucho imaginar pensar que Cristina Peri Rossi tiene 80 años o sea mañana cumple 80 años Cristina Peri Rossi es una persona de una losanía de una vitalidad de una frescura en su literatura de una intensidad que que bueno que uno la considera sigue luciendo como como una muchacha joven de los 70's no totalmente 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 este y y bueno y entonces yo creo que entró casi atrás pero también entró casi adelante no cuando uno piensa en en Guille Sartor en Regina Ramos piensa en 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 Claudia Magliano en Magdalena Portí estamos hablando de una literatura de mujeres muy potente en Uruguay que tiene una muy buena salud hacia el futuro estamos hablando también que Uruguay además de contar con estas dos premios Cervantes vivas cuenta con otra poeta viva de enorme valor y y de una gran una gran trascendencia entre los poetas y las poetas de habla hispana como es Circe Maya claro es decir si 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 no fuera porque es imposible que que se entreguen en en un en un quinquenio tres premios Cervantes a un mismo país yo estaría apostando para que el año dentro de dos años tuviéramos a Circe Maya en ese en esa liga porque está en esa liga o sea Circe Maya está en la liga en que está Ida Vitale en que está Cristina Peri Rosa estamos hablando de una literatura uruguaya escrita por mujeres de una gran fortaleza bien y desde ese lugar déjame bueno por lo pronto para muchos sobre mojado pero también para muchísimos nosotros y mucho más cuando la dimensión de estos premios transforman este asunto en noticia abordada por los medios y por lo tanto se transforma en masiva y popular la noticia no necesariamente estamos hablando de autores autoras autoras en este caso ni masiva ni popular hasta ahí voy bien ¿verdad? si la poesía nunca es masiva y la literatura tampoco es tan masiva exacto lo que no significa en el caso de Cristina me permito hacer una observación media atrevida que sea de una obra necesariamente encriptada o hermeta diría todo lo contrario no sé qué opina usted profe ¿profe a quién te referís? apenas un alumno apenas un alumno no Ale mira yo creo yo creo que que la literatura de Peri Rossi no es críptica para nada al contrario creo que es una literatura muy que conecta muy fácilmente y muy rápidamente con el lector lo que no lo que no quiere decir que no sea una literatura que tiene muchas capas que pueden irse sacando una después de la otra y llegando cada vez más profundo en eso yo te diría que se emparenta con un autor que para Peri Rossi es probablemente uno de sus de sus autores más cercanos desde todo punto de vista como es Julio Cortázar o sea la literatura de Cortázar es una literatura de una gran complejidad pero a la cual se puede acceder con una gran llaneza o sea ahí está me parece una de las de los secretos de los grandes autores pero a la vez permitir que el mismo lector o la misma lectora en distintos momentos en distintas situaciones tanto de su trayectoria vital como de su estado de ánimo pueda encontrar capas diferentes en una misma obra y eso es lo que le hace muy interesante y si se puede pasar el aviso yo te diría de que aprovechemos a esta etapa en la cual Peri Rossi está muy presente en las librerías uruguayas o sea hay muchos libros recientemente editados de Peri Rossi cuando digo recientemente editados trazo un arco temporal entre el 14 y el 2021 son libros editados tanto de narrativa por 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 un ahí está probablemente los amores equivocados y habitaciones privadas como dos como dos libros importantes también la insumisa todo lo que te pude decir está también editado este año Evoe que es como su 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 gran poemario lésbico de poesía erótica que cayó como un meteorito en la literatura uruguaya de hace 50 años o sea es muy raro imaginar que hace 50 años estaba editando un libro como este en Uruguay también hay una antología arqueología amorosa de de estuario y civiles muy enriquecedor esto que está señalando además de informando acá está también el el rasgo periodístico tuyo Roberto porque me parece muy interesante señalar lo siguiente puede resultar muy fácil de explicar con todo derecho por otra parte que una editorial cuyo negocio es vender libros publique libros de una autora o de un autor que haya sido galardonado premiado o que por distintas características pasó a ser dominio de información masiva hasta ahí vamos bien ¿verdad? sí pero lo que hay que decir y acá me parece interesante como casi para para digno de análisis y de estudio como las editoriales en Uruguay en particular han visto mucho antes del premio y mucho antes que se supiera que iba a ser premiada obviamente no no deben gozar de vasos comunicantes ni información tan privilegiada la idea de que este por decirlo así en un arco temporal relativamente grande pero a su vez pequeño este era un tiempo propicio adecuado bueno para la obra de la Peri Rossi me parece una cosa que deberían los los estudiosos y el público en general prestarle atención de cuáles pueden ser las lógicas está lindo para hablar con el editor con Martín de Hun se me ocurre ¿no? para hablar de cuáles son esos esos hilos aparentemente imperceptibles que hacen que una editorial corra un riesgo gozará de la buena nueva del premio es decir ¿qué pasará ahí vos? ¿qué podrías decirnos según tu mirada? yo creo que son los movimientos tectónicos del canon ¿no? o sea nosotros tenemos autores autoras que hoy están entrando en lo canónico y pienso en Marosa por ejemplo Marosa y Giorgio y que son autora o lebrero mismo pero lebrero ya es un fenómeno que viene de más atrás quizá Poleri entre los más entre los posteriores digamos a lebrero son autores que que se que se va se va viendo por esos vasos comunicantes secretos que es necesario que su obra esté disponible y en ese sentido un ya que nombraste a Martín a Martín ha hecho un gran trabajo o sea no solamente publicando los autores actuales sino también haciendo una función de cierto rescate de autores y Peri Rossi es un ejemplo claro muy reconocidos pero cuyos libros no estaban tan fácilmente conseguibles para el lector de hoy o sea si uno va a la Feria de Tristán Darbaja o a las librerías de viejo encuentra mucho Peri Rossi probablemente pero en los anaqueles de las librerías no era tan fácil y bueno y esa edición de estos libros que te digo te estaba comentando que también Similes y Letrados publicó en el 2016 un libro también de Peri Rossi La noche y su artificio bueno son esfuerzos de las editoriales uruguayas que en un mercado muy pequeño y ahí volvemos al punto aquel del principio ¿no? qué rareza esta de tres millones de habitantes teniendo un Cervantes por millón cuando por ejemplo Argentina tiene un Cervantes cada diez millones ¿no? ya que tenemos en el día de mañana ese duelo en la cancha de fútbol creo que en el campo literario tenemos un lindo duelo también donde estamos a uno de patar no estamos tan lejos pero con diez veces menos bastante 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 atrás en términos de población por lo que quiere decir que bastante adelante en términos de proporción y me gustaría cerrar con una cosa Ale que vaya como vos decías en la dirección opuesta al chauvinismo yo leí mientras preparaba un artículo que publicó en la diaria sobre Peri Rossi leí muchas cosas leí muchas cosas rápidamente lo cual es la peor y la mejor manera de leer de cosas que ella había escrito en un blog que es muy recomendable que está ahí como disponible si uno lo busca en Google el blog de Peri Rossi y leí lo que se alegró Cristina Peri Rossi cuando se le entregó el Cervantes a Juan Gelman entonces la literatura no tiene fronteras la literatura es el placer y la conexión con un autor con una autora entonces seguramente los uruguayos nos estamos alegrando mucho por el Cervantes Peri Rossi pero seguramente hay muchos lectores y lectoras de otras latitudes que se están alegrando igual porque uno establece ahí con la poeta o con la narradora o con la periodista o con la ensayista en cualquiera de las dimensiones que uno haya conectado con Peri Rossi establece esas sensaciones de familiaridad que son insustituibles y para terminar y de alguna manera para reempezar pero tendrá que ser necesariamente para terminar incluso explícitamente señalando que cada cosa la que decís me obligo a ser cuestionador de lo que señalás subrayando esto incluso jugando con la idea de las fronteras del canon y de qué cosa pertenece a qué latitud ¿puede hablarse de una escritora aún uruguaya cuando hablamos de una escritora que hace más de medio siglo no vive en Uruguay? Definitivamente sí nuestros mejores nuestros mejores poetas están están en el exterior Eduardo Milán en México Alfredo Frecia en Brasil sin duda sin ninguna duda se puede ¿acaso Arbeleche y López Belloso se están por mudar? bueno indudablemente López Belloso está a unos cuantos escalones por debajo de estos escritores que acabamos de mencionar y volviendo volviendo a la pregunta Ale sí o sea Cristina Peri Rossi es definitivamente una escritora que pertenece a la tradición literaria uruguaya bien Roberto querido te abrazo te agradezco y te abrazo y te vuelvo a agradecer nos vemos pronto ¿sí? nos vemos